La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña La caribeña, sorteo autorizado por Edus Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Araba Edus Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior, el 98-58 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente Pesadas y certificadas por los delegados De ese sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos En premios, se encuentran en todos los puntos superhíos del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 4 En la segunda balota Tenemos el número 8 En la tercera balota Tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 8 48 48 es el número ganador del sorteo de hoy 10 de diciembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Tubara En el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados Con Super Heroes Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a las 2 y 30 de la tarde La caribeña Quien la ganas Quien la goza Feliz noche El número 3 El número 3 El número 7 El número 6 Y en la cámara El número 6